hola amigos soy gloria de la escuela play preschool ahora vamos a leer estamos en primavera por jackie hecht ilustrado por aurora aguilera hoy voy a usar mi impermeable por fin llegó la primavera mi papá dice que la lluvia hace que salgan las flores en primavera espero que deje de llover pronto mi mamá me lleva al parque y salpico en los charcos con mis botas de agua veo una florecita que comienza a nacer florecita el invierno debe haber terminado adiós invierno los pájaros canten en los árboles ha llegado la primavera veo mi amigo juan en el área del juego está contento que al fin el tiempo es cálido para poder jugar afuera hola juan mi vecina maría nos ayuda a buscar orugas orugas pronto se convertirá en mariposa orugas veo muchas ardillas que corren en el parque ardillas han salido de sus escondites del invierno ardillas comienza a llover otra vez comparto mi paraguas con maría y con juan paraguas 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 volvió a salir el sol en primavera el tiempo siempre cambia arco iris el fin el fin el final Gracias.